La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Un saludo, con mucho amor, a todas las personas que han pasado por el grupo Un abrazo gente, vamos para arriba, a la Círculo de Arqueta que por allá anda Un saludo, con mucho amor, a todas las personas que han pasado por el grupo Un saludo, con mucho amor, a todas las personas que han pasado por el grupo Un saludo, con mucho amor, a todas las personas que han pasado por el grupo Un saludo, con mucho amor, a todas las personas que han pasado por el grupo Un saludo, con mucho amor, a todas las personas que han pasado por el grupo Un saludo, con mucho amor, a todas las personas que han pasado por el grupo Un saludo, con mucho amor, a todas las personas que han pasado por el grupo Un saludo, con mucho amor, a todas las personas que han pasado por el grupo Un saludo, con mucho amor, a todas las personas que han pasado por el grupo Un saludo, con mucho amor, a todas las personas que han pasado por el grupo Un aplauso para el humo y las percusiones de grabar a la batería. Un aplauso para el humo y las percusiones de grabar. Un aplauso para el humo y las percusiones de grabar. Un aplauso para el humo y las percusiones de grabar. Un aplauso para el humo y las percusiones de grabar. Un aplauso para el humo y las percusiones de grabar.